No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán Unidos en la huelga No nos moverán Unidos en la huelga No nos moverán como un árbol Firme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol Firme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán Unidos venceremos No, no nos moverán Unidos venceremos No, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán Como un árbol firme junto al río No, no nos moverán No nos moverá 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 No nos moverá